¡Aplausos! La pesa sabe a mí, siempre hay que agradecerle. ¡No fue traición! 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 Un destino en mi piel, dame la espalda, si no hay nadie va a defender, no puedes traicionar, no puedes traicionar. Un destino en mi piel, dame la espalda, si no hay nadie va a defender, no puedes traicionar. Un destino en mi piel, dame la espalda, si no hay nadie va a defender, no puedes traicionar. Un destino en mi piel, dame la espalda, si no hay nadie va a defender, no puedes traicionar. Un destino en mi piel, dame la espalda, si no hay nadie va a defender, no puedes traicionar. Un destino en mi piel, dame la espalda, si no hay nadie va a defender, no puedes traicionar.